Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través de la Brigada de Infantería Mecanizada, General Augusto C. Sandino, el 27 de febrero de 2022, participó en la sofocación de incendio forestal en coordinación con el Estado Mayor de la Defensa Civil e instituciones del Estado, lográndose extinguir el fuego en un área de 25 hectáreas de bosque y pasto seco en una propiedad ubicada en el municipio de San Rafael del Sur, Departamento de Managua. La rápida intervención de los efectivos militares evitó que el fuego se propagara y causara daños a otras propiedades. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. La rápida intervención de los efectivos militares evitó que el fuego se propagara y causara daños a otras propiedades. El fuego se propagara y causara daños a las propiedades, que el fuego se propagará y causaba el fuego en un área de defensa.